Que no me mate, que no me mate, que no me mate huy hoy, uy, 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 ulti ulti de chan, ulti de chan no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no no, 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 no no, 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 no no, no me re campo me re campo y bueno que tal seres humanos sean bienvenidos a otro video más, oye que es un video que le traigo para pasar No, es un gameplay que le traigo De jugando con Fanny Ya que tengo mucho, tengo pero mucho Que no juego con Fanny Y la verdad es que extrañaba Ese sentimiento de jugar con el héroe más difícil De todo el juego Sin exagerar La verdad es que Fanny La verdad es muy difícil, muy difícil La verdad lo he estado usando Todavía no tengo maestría con Fanny Así que eso quiere decir Que todavía no tengo la mayor experiencia ¿No? Todavía no domino a Fanny por completo Pero sí, puedo decir que Comparado con el último video que subí de Fanny Que yo creo que fue el primero Primero y último La verdad es que he mejorado mucho Debo decir eso, he mejorado mucho Y pues Se lo quiero hacer notar en este Preciso video Aquí esperando a que salga El El monstruo blue El monstruo blue El monstruo blue Diría yo el monstruo morado ¿No? Porque Dime que Dime que le encontramos de blue a esto Pero bueno Hablo como si tuviera el League of Legends Ok, tienes que reclutar demasiado temprano Es algo que quiero Es algo que quiero como tener en cuenta ¿Saben? Esto de la retribución ¿No? Vamos a decirle castigo ¿No? Pues yo no sé por qué yo le digo reclutar Esto del castigo Gente, pues No sé, pero se me complica La verdad Se me complica Dale Tengo que acostumbrarme más A eso No sé qué coño hago yo en el medio Perdiendo tiempo Me cago en la puta Puta shame de mierda Puta change de mierda Ahí, ahí Tiramos reclutar Perfectísimo Ok, tenemos dos presas aquí Dos magos La verdad Es un premio bastante grande Pero necesito que llegue Que no sé qué coño está haciendo este aquí Bueno, robando jungla Es obvio que está Es obvio lo que está haciendo Pero necesitamos Deshacernos de esos dos magos Y no sé cómo coño lo vamos a hacer Todavía no tengo el daño suficiente Para hacerlo Me cago en la puta Aurora Me cago en su puta madre Ojo, eh Buena, 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 buena Esa cuerda que la tiré Yo no sé para dónde tiré esa cuerda Pero bueno Vamos a seguir gente Farmeando Cuidado ahí Cuidado en esa línea Vamos a ver la línea de carry Está más o menos Vamos a seguir Farmeando jungla gente Dice Shang de buena campeada Claro que fue buena Amigo mío Eh Uy, tiré la 1 No debí tirar la ulti Pensaba que no tenía ulti No voy la puta Perdí la oportunidad De limpiar esta línea La verdad La perdí Pensaba que no tenía ulti Porque ya estaba peleando Con la rubi Pero bueno Vamos a seguir Tengo que regresar Y Hacerme esto otra vez Por lo que yo veo El daño está haciendo El red Creo Está haciendo jungla Así que le voy a dejar el red Dael Esco Vamos a ver Vamos a ver Pensaba que ya se estaba fedeando El El ADC de ello Pero al parecer no Al parecer todavía Todavía nosotros Tenemos la ventaja La verdad Este Gol Yo no sé Pero hay Gol malo Como siempre En este juego Hay gente mala Y gente buena Pero Gol es muy fácil De usar la verdad Y Es muy simple Diría yo Es muy simple De usar a Gol Yo especialmente No soy un experto Con Gol Pero si puedo Mantener mi línea buena Es decir Siempre me mantengo En ventaja Gol es alguien Fácil de usar Y quita mucho daño La verdad Yo lo recomiendo Al 100 Que se compren a Gol Para ir como mago Ay Me cago en la puta Me cago en la puta Sigo siendo el mismo Madre mía Como he entrado ahí Dios mío Puta grabación de mierda La tengo Donde mismo se compra A ver Todavía no tengo El primer Puta grabación Ok ya Casi mataba La aurora Antes Pero Por ser de imbécil Y por estar guardando Habilidades Pues no hice Absolutamente nada Uff Buena 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 Ay que me mata La chen Uy Como me salí ahí Buena Muy buena Muy buena Pero casi me iban a matar Cago en la puta Que mal estoy jugando No he mejorado Absolutamente nada Comparado Comparado con Con el último video Que subí Fanny No he mejorado Absolutamente nada Cualquier lugar Está a mi alcance Oh no 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 Hija de miel No 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 Casi me mata Ah 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 Help me please Necesito ayuda La madre Me parió Casi me mataban Ay mi madre Sí pero esa rubi Necesita ayuda Pero ayuda ahora mismo Necesito esa rubi Oh my god Ok Este tiene ulti A mi nadie me engaña Este sigue teniendo ulti Uy Me quedé sin energía Me quedé sin energía Tiro ulti Tira ulti Pero la madre que te parió No tenía ulti Pero Pero como Pero Como Como funciona La ulti De este tipo Pues Pensaba que la tenía ahí La tenía guardada Yo pensaba Pensaba eso La chanje Burlándose de mi Cuidado La chanje Ya se está empezando A burlar de mi Ahorita Me da una viola De pinga Ok No hay problema Tú te quedas ahí Toma Madre mía Aquí el que me he robado Ahí Dios mío Ataguardé y ulti Todo para robar Aquí Que hijueputa Soy yo Ok Uy que me agarra Voy para allá Voy para allá Uuuu Buenísima Buenísima La he hecho ahí gente La verdad que sí Que no me mate Que no me mate Que no me mate Uy 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 Ulti Ulti de chan Ulti de chan Uy no 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 Ja 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 Me le capo Me le capo Me le capo Ja 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 Que pero que ha pasado ahí Como Como yo sigo vivo Mira me preguntan Yo ni se como sigo vivo Mi gente La madre que me pario Increíble La verdad Increíble La verdad Y se escape Ahí wow Vamos a ver que da board Eh Eh Ojo Ojo que salió vivo Ojo que salió vivo Ojo que salió vivo otra vez Yo no sé que coño está pasando así Ya yo no sé quién es malo de todo esto Si soy yo con ellos la verdad Pero he salido No 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué coño está pasando aquí? No entiendo una puta mierda Madre mía La Chang Cuidado 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 No 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 Muy malo el gore Hay que decirlo La verdad Muy malo Muy malo Incluso más malo que yo Pero no 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 Muy mal Muy mal Pero increíble La verdad La carrera Que me Que me ha dado Chang Contra mí La verdad Que es increíble Loco Y es que Es que ni si que Me mató ahí Ya porque Se estaba cansando de mirar Chang Literalmente Se estaba cansando de mirar Chang Literalmente Ok El Dejo Me va a hacer el favor De dejarme Perdona Dairon Por robarte los dos Buffs Pero es que necesito Farmeo Para poder entrar En una TF Y salir No me gusta La verdad Irme en el medio Porque es que Siempre como que Choco con los Minions Y tiro la habilidad Antes De tirársela Al enemigo Y no 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 me gusta Ok Tiene ulti Perfecto 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 Ahora entra Oh coño Que eso Lo que Pretendían A que maten a él Para ellos entrar Cuando todos Estábamos tocado Gracias a Dios Que yo no entré ahí Vamos a ver Pero que haces Con tu vida ADC La verdad Que no me había dado cuenta Que tenían Dos ADC No me había dado cuenta Que tenían A Laila La verdad No sé si estaba ciego Pero no me había dado cuenta Muérete Minion De una vez Hijo de puta Pero que nada Mata el Minion Coño Vamos a enfrentar Con Emoji Aquí En este En este momento Suspenso Ok ¿Dónde vas Amiga mía? Uh La kill Que me he robado Ahí otra vez Madre mía Esta ulti Nada más Yo la uso Para robar kill Y no me pregunten Bueno Esta ulti Para robar kill No 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 Madre mía Madre mía La habilidad De que he tirado Ahí muy mal Muy mal Uy Que ha tirado ulti Este Tú menos te lo esperas Y cuando Tú crees que va a tirar la ulti No la tira Ok Ya Tenemos al ulti De nuestro lado Al parecer Vamos a ver Vamos a ver Un poco raro Tengo configurado Este juego Como que La letra en inglés Pero Uff Buena esa Buena 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 Joder Se me olvidó el nombre De este De ese Como se llama Joder Coño Y Y lo tengo comprado Y nunca me acuerdo del nombre Fetrazada Que Que la isla Más Fetrazada Bueno Al parecer Ha salido Un Nuevo Una nueva palabra En el diccionario No Fetrazada Se están insultando En el público El equipo Me cago en la Puti Ellos no saben Que lo tienen En el público El chavo A lo mejor Lo hacen de mal La kill La kill sabe Uy la aurora Otra kill Robada Yo no sé Qué pasó Ahí A mí no me digan Fácilmente Podría tirar La ulti Pero Volta de idiota Me la he robado A básico Esto increíble Esto increíble Esta partida La verdad Que me está Molando bastante Uy 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 Cuidado Uy cuidado Que si no tira la ulti Muere Si no tira la ulti Mujere Cuidado No 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 Mal muy mal Muy mal Muy mal Mi puto Ya de lo que está Diciendo De lo que está Haciendo con Ese personaje Lamentablemente Es que Puto Mierda Amigos No se peleen Esto increíble Esto increíble This is incredible My people Cuidado Cuidado Que paso por ahí Que paso por ahí No me ven La Laila Ojo La Laila La Laila Ojo El daño de la Laila Cualquiera dice Que no hay nadie Ya Ya Me han agarrado No no Que hijo de puta Soy yo Increíble Esto lo sirvo Para robar Que Dios mío Increíble Esta partida Esta partida Ha tenido de todo Ha tenido Blime Ha tenido Absolutamente Toda esta partida La verdad Solo me faltan Dos itens Vamos a comprar La Laila De la Reina Yo sé que no se lo he dicho Pero esto no es clásico Si fuera Esto es clásico Perdón Si fuera clasificatoria Obviamente No hubiera cogido Fanny Ni siquiera La verdad Lamentablemente Yo nunca he usado Fanny Para jugar Clasificatoria Porque esto todavía No lo vas a usar Lamentablemente Uy, uy, uy Cuidado Cuidado Uy No, no Otra vez Otra vez Mal ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Yo no sé ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Madre mía La viola Que me puede Cuidado Este quiere sorprender Por atrás Todavía no se sabe Quien puede ganar Pero De que nosotros Tenemos la ventaja La tenemos Se nota desde lejos La verdad Que tenemos la ventaja De nosotros Y el daño De este hombre Que Ya no me acuerdo El nombre Coño Ya no me acuerdo El nombre De nosotros Que imbécil soy La Chang'e me dio Una viola En tres segundos La verdad Es increíble Como yo le Yo le he dado La pelea Nada más Corriendo Es increíble No ataquen al Lord No ataquen al Lord A esa Chang'e La verdad La verdad Que le he hecho Le he hecho La vida imposible Sin exagerar Pero si Debe tirar Para Recuperar un poco De vida Pero bueno Ok En esta vuelta Vamos a entrar Con todo En este gran Vamos a entrar Con todo Porque necesitamos Acabar esto Lo más Pronto No es posible Joder Uy Uy Mátalo Mátalo No 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 Quedó vivo No No Quedó vivo Quedó vivo Me cago en la puta Quedó vivo Quedó vivo No Y vamos a entrar Con todo Bueno Nada más fue a mí Que me mataron En verdad Ellos van a entrar Con todo Yo lo sé Muy bien Pero no 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 Muy mal Muy mal Lo hemos hecho Gente Bueno Ahí con el gol Buen stun Si al parecer Entramos con todo Mi gente Pero Yo no creo Que sea necesario Para Acabar esto No creo Que lo sea Ojo con la torre Que va bajando Poquito a poquito Suave Suavecito Poquito a poquito Suave Suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Vamos a ganar esto Con mucho respeto Esa torre Nada más le falta Wey gente Pero nada más Increíble Esta partida Increíble Y nada más le falta La torre Pues Un poco Para ganar Ya Un toquecito Del ADC Y ganamos La partida Todavía no sé Cuánta vida Queda Porque No nos dice La vida La Chang'e Me está haciendo La vida Imposible La verdad Que sí Los rivales De esta partida Han sido Chang'e Y yo Sin lugar a duda Trancha De asesinatos Ojo Uy yo no sé Cómo lo he matado No me lo pregunten Uff Te tienes que tirar El Regeneral A lo mejor A lo mejor Seguía vivo Salía vivo De la Chang'e Ahí Si tiramos el Regeneral Ok Quedan solo Tres vivos De ellos Van a entrar Con todo En el equipo De nosotros Eh Si gente GG La verdad Una buena partida Sin lugar a duda Y hasta la próxima Gente Good Bye